¿Dónde son? VIP Gallinero Si yo tuviera la dicha de un día de esto ir a Tutucán Casar un fin de semana con mi familia de Tutucán Las fiestas y la sonrisa que se celebran en Tutucán Los sábados los domingos y los festivos en Tutucán En Tutucán, en Tutucán, como el de huevo ir a Tutucán Si no hay plata no se preocupe que es ni barato ir a Tutucán Con barzalete tiene derecho a todo parque y a Tutucán Tiene servicios educativos, recreativos en Tutucán ¡Hey! Una bulla a los de Medellín Una bulla a los de Argentina ¡Los de Costa Rica! Ahí les voy a presentar a todos los montañeros de aquí ¡A ver, una bulla a los de España! Ahí se los presento a todos Les presento a Josefina, la señorita de Tutucán Está el doctor, está don Chefe y la maestra de Tutucán Está el trenquista y el calajero y la gitana de Tutucán Allá está el padre y yo lo más lindo, lo más lindo ¡Es Tutucán! ¡Es Tutucán! ¡Es Tutucán!